bueno mis amigos vamos a iniciar este vídeo con lo que es la cámara gopro y empezamos con esta montaña y ese puente que tenemos acá vamos a enfocar también en lo que es el río allí pasa hay que una buena poza pero ya hay personas allí bañándose verdad y eso significa que está muy bonita la cosa y el puente y podemos ver toda esta terranía ahora ahorita he caminado bastante porque quería venir a compartir con ustedes voy a pasar un poco para allá adentro a ver qué es lo que encontramos vamos a caminar aquí por esta vereda miren vamos a recordar los de aquellos tiempos cuando andábamos por aquellas veredas en aquellos montes miren a ver qué es lo que encontramos por acá espero mis amigos que estos vídeos sean desolados y nos regalen ese me gusta en todos estos vídeos que estamos compartiendo con ustedes es un agua bien clarita bien maravillosa miren ahí como pueden estar viendo ahí están en esta parte acá llevo nada miren aquí vamos a bajar por esta veredita y aquí nos vamos a regresar para nuestro campamento miren qué chula de río es este es el mismo donde nosotros estamos solo que aquí ya es un brazo diferente pero miren qué bonito es esta agua miren qué chulada la verdad da mucho gusto vamos a enfocar para arriba miren miren este es el mismo río azusa que lo conocemos con la diferencia que como les digo allá abajo pues ya llega con otra agua del otro río y esa es la que se ve toda cerca pero miren aquí qué bonito vamos a regresarnos porque vamos a regresar al campamento pero no quería este día venir acá sin compartir con ustedes bonitos lugares miren las montañas esas grandes colinas creo que si subo más para arriba pues si puede hacer que me encuentre con alguna bestia salvaje por el momento aquí está muy bonito miren allá más delante del puente voy a bajar para ver si puedo irme por toda la orilla del río la descuidamos la maltratamos ahí está miren esta es la poza que les dije aquí digamos que esta es la bocana del río de ambos ríos ahí está miren esta es la bocana no me estaría a mojar los pies los zapatos pero me los tengo que mojar porque voy a pasar para aquel lado bueno miren aquí son las bonitas cosas bueno pues ojalá ojalá y no no me arrastre esta acorrentada ya mojé los zapatos ahora sí voy por este desierto miren ando aquí bajo de esta montañita que les parece mis amigos como les digo yo creo que estos videos si realmente se merecen ese me gusta de parte de todos nuestros suscriptores y no suscriptores amigos suscriptores realmente estoy contento de que me hagan apoyado suscribiéndose a este canal pero les invito que nos apoyen también con esas vistas y con esos me gusta porque esos son los que nos darán un avance miren aquí el río si corre un poco recio miren aquí se ve que pusieron un tornillo como pudieron en esa piedra y pusieron una cadena no sé que que pudieron poner allí pero miren ve no le estoy mintiendo aquí no encuentro paso realmente me tengo que regresar a la orilla aquí nos vamos a ir por toda esta orilla no sé si aquí es que se quedó la agua rezagada o es que realmente hay un nacimiento en medio de estas rocas y si es un nacimiento pues está muy bonito miren si en medio de la roca no se sabe bueno amigos miren aquí vamos por esta orilla como les dije no podía venir a este lugar de este día sin que tuviera que recorrer un poco más para poder compartir con ustedes algo nuevo algo diferente algo que a muchos les encanta la naturaleza por supuesto y luego las riberas de los ríos miren o sea creo que en esta arena puede haber oro por qué razón miren como brilla una de esas es porque brilla y la otra es porque esa arena negra que se ha quedado rezagada acá y dicen que donde hay arena negra pues también hay posibilidad de encontrar oro por ahí traigo una máquina ya al ratito voy a darme una vuelta por estos lados a ver si encuentro aunque sea un pedacito para llevármelo de recuerdos miren qué maravilla de posa es aquí wow wow esta aquí es una gran posa miren la gran correntada de agua que tiene creo que no voy a dar paso allí me voy a tener que regresar para subir por este abismo que está aquí si es lo único que me queda ya bueno amigos miren por acá voy a subir ahorita espero no caerme pero quiero decirle quiero decirle que estoy llegando ya al final de este video estamos haciendo videos cortos para que pues usted lo disfrute miren bueno bueno cuídense mucho bendiciones y será hasta el próximo video que pueda compartir con ustedes pero miren no voy a terminar el video de otra forma lo voy a terminar aquí precisamente en este playón nosotros estamos más abajo de donde está allá 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 por donde están aquellas piedras aquellos muros ahí estamos nosotros miren con esta cosa bueno cuídense mucho y será hasta el próximo video chau 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 chau